Yo quiero bailar la conga, yo quiero bailar la conga, yo quiero ver, yo quiero ver, a todos bailar la conga. A ritmo de conga y muchísimo sentido del humor. Así comienza el precalentamiento de la séptima marcha por la diabetes en Alquerías del Niño Perdido, una localidad en la que el 20% de sus habitantes padece esta enfermedad. Hoy no importa madrugar cuando el fin es concienciarnos de la importancia que tiene esta, aprender a vivir con ella y cómo prevenir su aparición. Tras la foto de familia, un centenar de vecinos inician la marcha saludable. Es una marcha especial porque les miden primero el azúcar, hacemos un recorrido de tres cuartos, una hora por ahí caminando, volvemos otra vez al consultorio, les vuelven a mirar el azúcar y efectivamente ha bajado el azúcar. Una cita anual de dos kilómetros y medio que marca el inicio de las fiestas en honor a la Virgen del Niño Perdido. Todos los años la hacemos, ya llevamos siete años y muy bien, la aceptación es muy buena. A buen ritmo, entre risas y comentarios, prosigue la marcha, eso sí, bajo la atenta mirada y acompañamiento de los servicios sanitarios. Y es en el ayuntamiento donde termina la marcha, la séptima marcha por la diabetes. Vemos que la gente ya está llegando, esta es la recta final. Bueno, venga señoras que llegamos tarde, ustedes son de las últimas. No, del mig, del mig. Ay, perdón, perdón, perdón. No, fases... Bueno, ¿cómo ha anat? Muy bien, muy bien. Muy bien, sí, sí. ¿La año que vea repetimos o qué? Sí, todos los años. Todos los años. Todos los años. Pero ahora veremos ahora si el azúcar ha bajado o no, ¿no? Claro, ya esperamos, que ha bajado. Vamos a recuperar la otra vez a la morzana. Ya dentro del salón de actos del ayuntamiento, mientras unos esperan su turno para volverse a medir los niveles glucémicos capilares. Otros participantes recogen su habituallamiento. ¿Qué tenemos desde la bolsa? Pues desde la bolsa nos han dado un danone y una poma. Y otros aprovechan el momento para leer el panfleto informativo y descansar. Yo le he visto comenzar la marcha muy marchosa, nunca mejor dicho, haciendo los ejercicios de precalentamiento. Pero, ¿cómo ha ido todos esos 2,5 kilómetros que se han hecho? Es que yo no he ido. Es que la médica me ha dicho, doña Carolina, me ha dicho, dice, tú volvete desde el ayuntamiento que luego allí ya me vas a hacer una charla. Pero eso queda entre usted y yo, ¿eh? Sí. Pero lo importante no es solo la caminata, sino todo lo que hay detrás de ella. Es una campaña para el control de la diabetes. Por un lado, pues bueno, este es controlar la, en este caso la diabetes, como podría ser la hipertensión, porque esto es promocionar los hábitos saludables para controlar las enfermedades crónicas. Estamos, yo creo, pues en consonancia en lo que la consellería está pautando, ¿no? Por un lado, pues extender esos hábitos saludables para no solo controlar las enfermedades crónicas, sino para prevenirlas. Sin duda, una buena alimentación y el ejercicio físico son lo primordial en nuestro día a día. Hasta el año que viene.